hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del farming simulator 17 sigo aquí en mi granja he ido creciendo mira esa sembradora que tengo un poquito más grande con el tractor más potente que tengo ahora vamos a entrar para que la veáis y vamos el tractor como es por dentro que antes lo puse y era de noche hola está buenísimo mira parece que tuviese un altavoz la sembradora es una sembradora bastante larga creo que es de 6 metros creo vale y también compré bueno esto que ya tenía tiempo pero para alimentar a las ovejas esto es la agrupadora que le llaman el móvil pero qué más nada me queda poco dinero así sí claro que compré vamos a ver esto lo compré esta sembradora que es especial para sembrar como se llama esto maíz creo que es maíz vale en los que me interesan maíz remolacha por supuesto y girasol porque ya esta la podía sembrar con la que tengo incluso con esta pero esta no tiene para remolacha y girasol y maíz vale pues me queda poco dinero porque he ido gastando todo aquí tengo también esta cultivadora grande que la tengo aquí aparcada pero por cierto ese voy para allá pero este este terreno no lo tengo en propiedad me gustaría comprarlo pero cuesta cuarenta y pico cuarenta y pico también me veis 46 esta misión bueno lo dejaré sin sin estar grabando para no molestar pero ahora me salió una una misión que era vender todo el trigo y me lo pagaron bastante bien sin eso estaría bastante fatal y que más me he comparado así hay voy a poner los huevitos que haya en el camino ahora bueno creo que más nada me he comparado son las 11 y 24 pero el clima está bastante feo mira voy cogiendo huevitos 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 y cuando se me dé la oportunidad pues los venderé gallinas creo que no puedo comprar pero y compre por supuesto las ovejas y compre más ovejas este lo que vuelve gracias a los gallitos pero el gallito de la gallina pues vamos a ver como tengo yo lo de los animales porque dice que la lana la tengo en 0% 0% productividad 14 ovejas a no 100% productividad ojo ya me había asustado dentro de 53 minutos horas nacen 14 en hacia la quinceava oveja ok siguiente nivel en 23 no tengo vacas ni tengo cerdos y aquí se dice que es lo que se necesita para tenerlos ok bueno así es que vamos y con respecto al mapa para ver cómo van los cultivos pues los tengo así este está a punto de darse este es que me compró a mí la el trigo este está a punto de darse y bueno para ver las ovejas vamos aquí le damos a visitar y le damos a visitar y vemos aquí está la lana que tengo hasta ahora veis voy a esperar ofertas si no no lo hago este es un palet de lana y creo que pueden ser varios palet creo que puede ser 8 o 4 no estoy seguro a ver las ovejitas mira esta negra qué guapa qué guapa aquí tenemos dos blancas comiendo aquí tenemos la comidita para llenarle más de comida a eso de cometer el tractor esto está bastante sucio hay que limpiárselo creo que hay una opción de ver la suciedad yo sé que eso afecta eso limpieza 37 por ciento veis entonces me voy a traer el tractor con pala que sería este o encenderlo vamos hay pero se me olvida que el botón derecho no lo es ok mientras esto se se me dan los cultivos perfecto allá tenemos la sembradora ya va mira mira siembra más rápido porque por supuesto ocupa más espacio no sólo que necesita un tractor con potencia a ver cómo va estaba dentro de esa línea este me va bastante bien bastante rápido sólo que esta máquina carga muchísimas semillas por eso tuve que comprar muchas más semillas veis cómo va rapidísimo yo creo que dos pasadas más va a tirar el teledrero vas a tirar el teledrero hombre ese terreno me lo quiero comprar pero cuando tenga más dinero para tener más dinero ese está listo el otro campo porque tengo tres cultivos diferentes eso no está bien eso no está bien vamos a dejar ahí un empleado mientras me voy a limpiar lo de las ovejas y este es esta hierba tengo que cortarla está creciendo otra vez vale vamos así vamos a ir así vamos a ponerlo bien perfecto ahí va y nos vamos donde las ovejas ok nos vamos por aquí arriba no por abajo vamos por abajo no sé si hacer voy a hacer un camino con el course play para ir hasta allá desde aquí a ver si porque viene practiquísimo eh a ver entonces vamos a crear un camino comenzar grabación veis desde aquí vamos con la grabación perfecto le llamaremos granja a oveja activamos voy a ir en camino y una vez que esté llegando volvemos con la grabación bien ya estamos llegando a ver si se escuchan las ovejitas por ahora no las escucho pero hemos llegado voy a dejar de grabar hasta aquí y le vamos a llamar granja a ovejas ok ahora vamos a ver el agüita uy vamos a ver voy a tirar agua está a tope me imagino que está a tope vamos a ver salimos y entramos, vamos a ver a ver si dice aquí algo descargar, ah, con la I vale, está tope, perfecto ok, pues vamos a limpiar ya sé que el otro empleado está listo, pero voy a mira, mira, el ras del suelo a ver y a ver que dice la empieza 37% de que impudirá a ver si le podemos echar más en que influirá la limpieza mira, le he echado comida y ya no puede más vale a ver, gira todo vale 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 pues este lo voy a dejar aquí comentariamente a ver de que depende la limpieza empieza 90% limpio, ¿no? es lo que me imagino puede ser 90% que es limpio o 90% sucio que golpe le he dado ahí, a ver ahí, a ver perfecto ok, van comiendo 90% no sé, que depende investigaré empieza y la luz de paja bueno, esto me ha dicho que hubo un empleado terminado de trabajar este es de las semillas pues esa es la vida de nosotros los granjeros a ver plegamos ya este está sembrado perfecto como veis me ha quitado algo de semillas y esto hay que limpiar este terreno bueno, luego me dedico yo a limpiarlo un poco voy a aparcar este aquí hasta que lo necesite de nuevo veis todas las semillas que las he ido acomodando allí las he ido apilando por cierto me compré una sierra para atalar los árboles y no sé dónde está no la veo pero dice que la tengo vale a ver cómo está este cuando me salga otra oferta o gane dinero trabajando pues comprar el terreno aquel que habéis visto este tiene bien se va bien pues bueno gente esa es mi hacienda mi terreno a ver qué trabajo tenemos aquí creo no bastante pequeño 1700 todavía no lo compro no me llega el dinero este por dentro es así ah y el otro vamos a ver el otro que compré para que lo veáis por dentro mira es muy bonito es muy bonito este nuevo nuevo no lo he estrenado todavía solo lo traje hasta aquí y lo parqueo aquí no siquiera ha ido a la otra hacienda mira los cabechos este nuevo 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 hola charraco gigante gigante a ver mira mira deseo esto no se ha ido para este deseo esto se mete la escalera mira veis que bueno los detalles de verdad que están bien cuidaditos tiene las cadenas y todo está muy bien cuidadito me falta el dinero y esto hay que lavarlo no sé cómo lavarlo señores se me ayuda y no sé dónde venden la máquina para lavarlo no sé si la tengo yo no la he visto de verdad no he visto y tampoco la veo en la tienda así que no tengo ni idea a ver que tenemos aquí esto esto veis pero no veo algo para limpiar no veo algo para limpiar aquí están las semillas este se me volcó este y bueno eso es lo que tengo me he comprado un contrapeso que lo tengo aquí aparcado y qué más qué más pues más nada a ver qué más hay por aquí ¿dónde está raro de lavar el coche? porque los carros porque no tengo ni idea hay mira una máquina ¿y esta la puedo usar? a ver ¿puedo usarla? no no me deja usarla pues nada señores eso sería el día de hoy en la granja mira coge un huevito al día de hoy en la granja y bueno espero que te guste dale like si te ha gustado coméntalo coméntalo cualquier cosa que me quieras poner y compártelo para que cualquier otra persona pueda disfrutar lo que tú y yo estamos disfrutando señores entre tanto matorral me despido espero que la paséis bien gracias por estar ahí gracias por tu tiempo y hasta la próxima chao gente chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.